Hoy vamos a hablar con un cirujano, vamos a hablar con un médico cirujano, un especialista en cirugía, que es el doctor Giancarlo Figueroa, cirujano urológo del Policlínico Rizzo. Y con él vamos a hablar de un tema que es sumamente importante que todos lo sepamos. Se trata del traumatismo abdominal cerrado. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que si a alguien en una cancha de fútbol le dan un rodillazo en la barriga, pues como se dice, le meten un rodillazo, cae y se da vuelta, me quitó el aire. O de repente le cae un pelotazo, puede ser que esté en la barrera, le cae un pelotazo fortísimo con la pelota. O en un accidente de tránsito, con el timón se golpea la barriga, el vientre. A eso se llama un traumatismo abdominal. Y se llama cerrado, ¿sabe por qué? Porque por fuera no se ve nada, no pasa nada. Pero por dentro puede estar el daño. Y el doctor Figueroa nos va a hablar de este tema, que es muy importante que lo sepamos todos. Doctor Figueroa, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Las Puertas. Mucho gusto. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Doctor Figueroa, definanos así en palabras sencillas. ¿Qué cosa es un traumatismo abdominal cerrado? Bueno, un traumatismo abdominal cerrado es una contusión o un golpe que se ha acocionado al paciente o a una persona por algún caído, un accidente vicular o alguna agresión. O sea, una agresión, por ejemplo, que le meta una patada en la barriga o que le meta un palazo en la barriga. Pero el truco está como, no sé, corríjame, que por fuera no se ve nada. Todo está por dentro. Exactamente. Puede ser que el paciente o la persona que ha recibido esta agresión, esta contusión, este trauma, no tenga algún signo externo como un hematoma, algún lesión, una herida abierta que estén buscando para pensar en una herida por dentro. Generalmente esto se ocasiona en un paciente que, por ejemplo, ha sufrido un accidente de tránsito, que ha tenido bien puesto el sistema de seguridad, pero de repente mal, ya desacelerado muy bruscamente el carro, que iba a una gran velocidad y podría tener un traumatismo abdominal por el efecto de frenar en psicólogos. Se calcula que más o menos de 12 a 15 por ciento de los casos de traumatismo abdominal, o sea, de golpe intenso en el vientre, puede causar daño en las vísceras internas, según he tenido oportunidad de revisar. Doctor, ¿cuáles son los órganos que más se afectan cuando ocurre un traumatismo abdominal cerrado? Generalmente son el vaso y el hígado, que van a ocasionar un sangrado que podría descompensar al paciente e incluso comprometer la vida. Muy bien. Entonces, el vaso y el hígado. Este traumatismo abdominal cerrado, y después vamos a hablar de las características de cuándo ocurre una u otra y los síntomas, etcétera. Pero, ¿los traumatismos abdominales cerrados son más peligrosos en niños? ¿Será en jovencitos que en personas mayores o en cualquier persona? ¿De qué depende que ocurra un traumatismo abdominal cerrado, aparte de la intensidad del golpe, obviamente? Bueno, depende mucho de las características del accidente o lo que le ocurra al paciente, pero generalmente los niños y los adultos mayores siempre son los que más sufren. Con este tipo, por ejemplo, un accidente vehicular, siempre los niños, si no están en un adaptador, un accidente especial para ellos, van a tener problemas. Los adultos mayores ya por los años tienen problemas cervicales o tienen otro tipo de problemas de articulaciones que los hacen más propensos a sufrir accidentes o lesiones. Siempre ese grupo etario, esos dos grupos etarios van a ser los que van a sufrir más. Muy bien. Entonces, supongamos que alguien ha tenido, pues, un accidente de tránsito o algo y se ha golpeado. ¿Cómo salió? Ah, salió bien felizmente caminando, solamente se golpeó su barriga. ¿Le duele un poco? ¿Le duele? ¿Cuáles son los, cómo nuestros oyentes, los padres o los mismos oyentes, hombres y mujeres, que hayan tenido o que vayan, ojalá, nunca en el futuro, tener un traumatismo abdominal cerrado? ¿Cómo es que se dan cuenta, doctor, que la cosa no va bien? Bueno, siempre tiene que uno sospechar primero por el mecanismo de la lesión, ¿no? Si uno ha sufrido un accidente vehicular a una velocidad moderada o alta, no es dejarlo pasar. Es decir, no ha pasado nada, porque solo si hay un pequeño golpe. Siempre sería bueno acudir primero a una evaluación, ¿no? A usar el SOAT vehicular, por ejemplo, ¿no? Y acudir a que le evalúe un especialista, el más cercano, la clínica más cercana, ¿no? Sobre todo por la intensidad de la lesión, ¿no? Si es una lesión deportiva, por ejemplo, recibe una fatada directa, no sé, al abdomen, tendría que de todas maneras pasar una evaluación, ¿no? Sin esperar que haya un síntoma, un síntoma que le avise. Entonces, ese es el primer, digamos, precepto, el primer consejo, señor, señora, para usted que está escuchando el programa. Cualquier golpe fuerte en el vientre, un golpe intenso, una patada en un partido de fútbol, en un carro que el timón le chocó o lo que sea, debe merecer una consulta médica inmediata. Ese paciente llega al hospital y usted como cirujano lo atiende, doctor, en la emergencia. Ahora, ¿en qué se fijan ustedes los cirujanos cuando evalúan a un paciente que viene con esta historia de haber tenido un golpe fuerte en el vientre? Siempre hay que ver cómo está su estado hipovilímpico. Si el paciente está bien, muy dinámicamente. O sea, crece y no está teniendo un posible sangrado. O sea, que su presión arterial está normal, digamos. Se le toma la presión y su presión está normal o baja. Usted dice, eso es cuando le bajó la sangre. ¿La presión? Claro, nos fijamos en varias cosas. En la respiración, en la experiencia cardíaca, en la presión, en la saturación. Hay varios exámenes iniciales clínicos, ¿no? Que lo podemos ver, pero siempre se sospecha por el mecanismo de lesión. Si es un accidente de tránsito, no lo vamos a dejar ir tan fácilmente. Con el paciente, aquí tiene que pasar una evaluación probablemente ecográfica, que es lo más rápido, ¿no? Pues para poder ver los principales órganos y danos que pueden ser rayados. O sea, que ese momento, ese evaluación inicial, obviamente tiene los tres pasos que todos los médicos hacemos cuando vemos a un paciente para diagnosticar su problema. Uno, le hablamos, le hacemos preguntas, ¿te duele, no te duele? ¿Dónde fue el golpe? ¿Cómo fue el golpe? O sea, que si el paciente está consciente, hablamos y tratamos de obtener datos. Segundo, usted nos dice que examinamos al paciente y allí hay un signo que a veces se presenta, ¿cierto? Que el abdomen parece que está normal, pero ustedes cuando lo palpan está un poquito duro, un poco muy doloroso. Exactamente. Cuando hay un signo que se llama de rebote, cuando el paciente ha tenido una lesión muy intensa o está teniendo otro tipo de complicaciones en el peritoneo, va a tener un dolor muy intenso al tocarle el abdomen y una contractura muscular defensiva. Entonces, ya ese momento, obviamente, ya es de sospecha porque dice, este abdomen, esta barriguita, que parece que está normal, el paciente parece que está estable, ¿por qué tiene este rebote? ¿Por qué duele tanto? Y ustedes ya sospechan. Doctor, vamos a tomar una pausa, vamos a regresar un momentito para hablar sobre el tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento de esta condición? Diecinueve minutos pasaron ya después de la hora. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy cuidando tu salud. Soy el doctor Alma Huerta desde Washington. Gracias por estar con nosotros en este sábado, sábado 4 de agosto del 2018. Si usted recién prende la radio y se perdió la primera parte del programa, que fue una conversación con una señora, una peruana, una académica peruana, que recibió un trasplante de corazón y que ha escrito un libro de poemas y que ella misma nos leyó sus maravillosos poemas, y dice, ay, me la perdí. No, no se la perdió, señora, tranquila. RPP Noticias tiene ahora una aplicación. Usted entra a la página web o la baja en su teléfono, se llama Radioplayer. ¿Y sabe qué? Allí usted puede volver a escuchar todo el programa, este programa y todos los programas de RPP en realidad, a la hora que usted lo desee. O en otras palabras, usted, señor, usted, señora, se convierte en un programador o programadora de la radio. Escucha la radio, los programas que quiere, a la hora que quiere. Así es que allí va a estar esa conversación. Y esta que estamos teniendo también en este momento con el doctor Giancarlo Figueroa, que es un cirujano urologo y estamos hablando de lo que es el traumatismo abdominal cerrado. ¿Qué cosa es eso? Golpes en el vientre fuertes que ocurren en un accidente, en un partido de fútbol, en una agresión que lo patean en el vientre, lo que sea. Y por fuera no pasa nada. Ay, qué bueno, me quedó bien. Pero por dentro se le puede haber roto el hígado o se le puede haber roto el vaso. Y ahora vamos a hablar también que se puede reventar el riñón. Y ya el doctor nos dijo que estos golpes nunca hay que dejarlos, así no más. Siempre hay que ir a la evaluación. Y ya nos contó que la evaluación es la emergencia. Los cirujanos allí, por supuesto, que averiguan el tipo de accidente, conversan con el paciente, examinan a los pacientes y logran determinar que algo va mal. Doctor Figueroa, ¿cuál es el primer síntoma o signo o síntoma que ustedes se fijan y dicen, este caso que está en observación aquí, tenemos que operarlo. Tenemos que entrar a operarlo. ¿Cuál es ese signo o ese síntoma que dicen, esto se tiene que operar? Bueno, a un paciente que decimos operarlo es porque no está estable hemodinámicamente. ¿Qué significa no estar estable hemodinámicamente, en palabras sencillas? Que está sangrando. Porque esta carreta está muy alta. Claro, está sangrando dentro del vientre, ¿no? Exactamente. ¿Y eso le baja la presión? Eso le baja la presión y lo puede llevar a un peligro de muerte. Entonces esa paciente tiene que ser operada. Eso es lo que se llama no estar hemodinámicamente estable. Entonces, por el sangrado se le va acumulando la sangre dentro, baja la presión, la presión va bajando, usted le pone en suero, no le sube, el pulso les aumenta en cantidad, el paciente se va poniendo pálido, ustedes dicen, hay que operarlo. Exactamente. Entonces el paciente que ya llega a esas condiciones o evoluciona a esa condición, tiene que entrar a salar rápidamente, ¿no? Probablemente entre con los estudios mínimos necesarios para operarlo y buscar en ese momento la lesión, de cuál órgano está afectado. Wow. Si se rompió el vaso, por ejemplo, que queda en el lado izquierdo, en la parte alta, ¿qué hacen ustedes? Hay que estirparlo, ¿no? Siempre hay que estirparlo. Se saca el vaso. El vaso, entonces, no se, el vaso no se surce. El vaso hay que sacarlo. Si fuera el hígado el que está roto, ¿qué hacen? Ahí sí hay que hacer otro tipo de meniobras, ¿no? Hay que surcirlo. Hay que surcirlo. Hay que coserlo. Ya. Entonces, el hígado sí, hay que suturarlo con muchísimo cuidado, obviamente, para que no siga sangrando al vaso, en cambio, que sobre todo en la vida adulta, ya no tiene una función específica, se le puede sacar. Doctor, ¿y cuándo es que ocurre, como ocurrió ahora con esta turista en Machu Picchu, en este choque de trenes, un estallido renal en el riñón? Bueno, el estallido renal es una complicación por un trauma abdominal cerrado de los más infrecuentes, ¿no? Generalmente se presenta el 1 al 5% de traumas abdominales, pero es el más severo de los traumas renales, ¿no? Porque tiene una clasificación del 1 al 5% y el estallido renal es el 5%, es el más severo. Hay que entrar a operar de una vez porque el paciente se nos va. ¿Cuándo pasa? Por caídas, por accidentes vehiculares o como en ese caso por el tren, ¿no? Ha habido una conducción directa probablemente o una desaceleración muy rápida y a nivel del riñón se lesionó el películo probablemente que es lo que le lleva la sangre al riñón y comenzó un sangrado seguro masivo, muy importante. Muy bien, entonces, igual que en el traumatismo abdominal anterior, que se puede decir de la parte de adelante, donde está el hígado y el vaso, ¿este traumatismo se puede producir por golpes por el frente o siempre por atrás, por la cintura, o ambos? Generalmente es por el flanco, no un golpe directo, ¿no? En el flanco, o sea, al costado. Exactamente. Pero también hay un porcentaje menor que se presenta cuando es un golpe por delante, depende mucho de la intensidad del golpe, ¿no? Porque esto puede haber una... Podríamos decir, palabras sencillas, cuando es golpe directo, si se fracturan las costillas o órganos vecinos, podría lesionar el riñón. Si eso es por órgano indirecto, ¿no? De otra forma, podría ser por rebote, ¿no? Por el gran movimiento de velocidad, podría haber el riñón chocar contra las estructuras vecinas más sólidas y lesionarse, ¿no? Wow, ok. Ahora, usted nos ha dicho, obviamente, que los traumatismos a los riñones, el traumatismo renal, estamos hablando de eso, tiene 5 grados. Sin entrar en detalles técnicos, científicos, por favor, dele a nuestros oyentes, doctor Figueroa, una idea del 1 al 5, más o menos así en palabras sencillas. Bueno, en palabras sencillas, el primer grado es solo una contusión, no va a haber ningún cambio en la imagen tomográfica de la que podemos sacar al paciente. En las radiografías, en las sonografías, no pasa nada, entonces se ve el riñón igualitito. ¿Algún síntoma? ¿Sangre en la orina o algo? Sí, generalmente todos esos pacientes que viven en la oración tienen sangre en la orina. Todos los pacientes que estamos sospechando un trauma renal, la oración tiene sangre en la orina, que se puede ver o que no se puede ver, que es la microscópica. Pero lo estamos estudiando por la sospecha del mecanismo de lesión, por la que se atropellaron, lo agredieron, o fue un accidente vicular, o una caída. Entonces, el primer grado va a haber sangrado, nosotros la quitamos en la prueba de orina, o luego el paciente lo puede llegar a ver. Y en la imagen no se ve, no se ve en el gran cambio el riñón. Ya. Luego ya en el segundo grado, el paciente ya ve algunos cambios en la tomografía, como eso se llama un glimato subcortical, que bueno, es algo, nosotros tenemos un coágulo de sangre, podemos decir, en el riñón. Muy bien, entonces en el 1, en el 1, sí, perdón, en el 1, cuando le hacen las tomografías, se ve que el riñón está sanito, pero hay un poquito de sangre en la orina. Señores, esto ha sido solamente, felizmente, un golpe en su riñoncito, pero no ha sufrido. En el 2 ya, la cascarita que está del riñón, esa cascarita está un poquito rotita, rajadita, y usted le dice, señora, señor, mire, su riñón está un poquito dañado, es de grado 2, porque solamente la cascarita está rota arriba. Eso supongo que con observación solamente eso sana solo, ¿cierto? Sí, finalmente la gran mayoría de traumas renales, del 1 al grado 1 y 4, se tratan con reposo, dependiendo con el paciente. Exacto. ¿El 3 cuál sería? El 3 ya es una lesión un poco mayor, mayor de un centímetro, ya habría que ser un poquito más preciso para ver la clasificación, pero eso podría ser un rematuro de mayor tamaño. Solamente el rajaduro de mayor. ¿El 4? El 4 ya puede haber, se escapa la orina, ¿no?, en el riñón, y puede haber reculación de la orina, aparte de que hay un tomo más grande. Guau, o sea que ya allí se ha producido un corte, digamos, en el riñón, ya la orina se está saliendo del riñón a la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien. Y el 5, ya es lo que usted nos dijo, la explosión o el estallido renal en la que se abre como una flor y ya sangra y todo. Y también puede haber lesión de la arteria, ¿no? El riñón estallado, sino que la arteria y la vena se lesionaron y está saliendo. Guau, y ahí es donde usted nos dijo que hay que entrar o entrar sí o sí a operar y ¿qué es lo que se hace? ¿Se repara el riñón o se saca el riñón? Dependiendo de las condiciones en que uno se encuentre, ¿no? Dice, y las condiciones del paciente, si es un paciente que solo tiene un riñón, habrá que tratar de hacerlo como sea, pero si el riñón no tiene ninguna condición de vitalidad, ya no es recuperable, es lo más sencillo, entre comillas, ¿no? Porque en un caso de adolescencia sería el reno, ¿no? Para evitar que el paciente se remuncie. Ok, entonces ya dependiendo, ahí ustedes evalúan o sacan ese riñón si no es posible salvarlo y la persona puede vivir con su otro riñón. Doctor, entonces ya para terminar nuestra conversación, lo que estamos aquí deduciendo es que un golpe fuerte en el vientre, ya sea por el frente, por el costado o por atrás, siempre debe exigir una evaluación médica, ¿cierto? Sí, siempre tiene que ser evaluado por el médico, ¿no? Inmediatamente, o sea, si hay un accidente vehicular de alta velocidad o mediana velocidad, una caída de altura considerable, ¿no? O un golpe directo, ¿no? Tiene que ir al médico, siempre ser evaluado. Muy bien, y ahí es donde viene ya la evaluación respectiva. Hay un libro, uno de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, doctor, que se llama El próximo mes me nivelo. Es un cuento delicioso en el cual hay una pelea por las calles de Miraflores entre el Cholo Galvez y el pibe Alberto. Y Julio Ramón Ribeiro describe la pelea, cómo se peleaban las patotas y las galladas, qué sé yo, por las calles de Miraflores. Y al final, el pibe Alberto le tira una patada, lo desmaya al Cholo Galvez y gana la pelea. Y el pibe Alberto se va a su casa a dormir, se despide de sus amigos y ahí muere en su casa, probablemente de un traumatismo abdominal cerrado que no se dieron cuenta. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen doctor. Gracias, el doctor Giancarlo Figueroa, cirujano urólogo del Policlínico Rizzo, estuvo con nosotros. Traumatismo abdominal cerrado, señor, señora, ya sabe, siempre una consulta médica. Y lea ese cuento, búsquelo ahora en el internet, se llama El próximo mes me nivelo de Julio Ramón Ribeiro. Regresamos. Gracias. Gracias por ver el video.